¡Tilín! ¡Eso, tilín! ¡Vaya, tilín! ¡Guau, tilín! ¡A la mierda, tilín! El niño Luis Ángel Carrasco es el famoso tilín. A sus cinco años, fue el protagonista de uno de los videos más virales en redes sociales. Yo fui a comprar un chicle, pero él vino a comprar su melinesa. Él me dijo, tengo una china, baile, a ver, telepasito. Yo como bailé, tenía diez céntimos, bailé y por una china ya... Por eso, bailé y me encanta el baile. Hoy, con ocho años, Tilín continúa practicando sus pasos de baile que aprendió gracias a las enseñanzas de su abuela Gaudencia, natural de Huancabelica. A tres años de su viral baile, Luis Ángel ha pasado por varios retos en su vida. La muerte de su abuelo a causa de la COVID-19 fue una de ellas. Hoy, Tilín lo recuerda a través de sus bailes. Hay un don en el pasando de las cosas. Aparte, ya tengo fotos de él. Nunca me voy a olvidar, porque mi papá... Pero su personalidad y su contagiante sonrisa llevaron a este niño a no detenerse en su sueño de ser un gran bailarín. Su abuela es quien hoy cría a este pequeño y junta un poco de dinero para comprarle los trajes típicos de la danza de tijeras que apasiona a Tilín. Bien alegre, le gusta bailar en todo. En ningún momento está triste, a lo menos que se acuerda a su papito. Yo a veces trabajo, es un poco más, llego, mamita, te doy tu agua de guión. Es mi niño, pues yo no. Es en este restaurante el Buen Sabor en Comas, en donde Gaudencia empezó a trabajar hace un año tras la muerte de su esposo. Tilín es quien la acompaña y hasta la ayuda a conseguir clientes. Hay menú caserito, es un rico menú caserito. Hay menú, rico menú caserito. Pero la difícil situación económica que atraviesan, así como los problemas de conectividad y la falta de un celular en casa han llevado a que Luis Ángel esté a punto de perder el año escolar. Pero ahorita no tenemos posibilidad porque me han robado el celular y no puedo comprar porque ahorita está caro. En su celular mi mamá, pero la arrancharon y ya no, ya no pude. Mi profesor está amargando. ¿Tú quieres seguir estudiando? Sí. ¿Y de grande para ser? Danzante y policía.